Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt con su buen amigo Dolpiter que el dia de hoy les trae donde esta el set completo de la armadura Ozuna mejorada Te recuerdo como siempre que antes de ver este video tienes que ser por lo menos nivel 25 para que te la puedas equipar y que ya debes de tener anteriormente el set anterior Osea el set de la armadura normal Ozuna porque uno de los requisitos cuando la vayamos a craftear como van a ver ya en la ultima parte de este video Es que nos van a decir sabes que tienes la espada y la quieres mejorar pues primero tienes que tener la fase 1 Oye quieres mejorar ahora las botas pues tienes que tener la fase 1 Quieres mejorar los pantalones pues igual tienes que tener los pantalones de la fase 1 de la armadura Ozuna que son de nivel 20 Ya hice un video al respecto de eso lo vas a checar o lo puedes checar si tu lo deseas de dos formas en este canal La primera es que puedes irte a la descripción de este video en donde esta la lista de reproducción de The Witcher 3 En donde encontraras pues muchas cosas que hice diferentes guías de armaduras las del gato los DLC las armaduras que hay en los DLCs Sus mejoras si es que las tienen como se pueden mejorar guías de armas guías de como puedes levelear mas rapido De conseguir dinero infinito, comida y mucho mas lo vas a encontrar ahi La otra forma que lo puedes encontrar es que al final de este video voy a dejarte un link que te mandara directamente al video de la primera parte de la armadura Pero eso si si quieres ir de una vez por ella lo puedes hacer y después puedes ver el otro video eso si no importa Pero insisto no lo vas a poder hacer hasta el final En la descripción del video también estás viendo en que momento tomo cada una de las piezas Para que tu si ya tenias una o dos pues cheques las que necesitas y que no tengas que ver todo el video si no lo crees necesario Y también te recuerdo que bueno otra vez toda la armadura igual que la anterior se encuentra en la isla de Skellent Recuerda que tienes que avanzar lo suficientemente en la historia Tienes que haber pasado si no falla la memoria por lo menos la historia del varón sanguinario No voy a dar spoilers de que pasa ahi porque puedes tomar dos decisiones Entonces mas o menos después de eso tienes que ir Bueno es la historia del varón sanguinario y no si tienes que moverte un rato Pero el fin Después de un rato ya vas a poder ir aca a las islas Ser un nivel 12-13 si no falla la memoria con eso ya puedes llegar aca Y bueno aqui te lo estoy poniendo Generalmente te estoy enseñando el lugar principal en donde llegamos Y de ahi te digo bueno nos vamos ahora para aca Nos vamos ahora para aca Nos vamos ahora para aca Si has seguido la guia por ejemplo que hice de la armadura felina Y si creo que era en la superior pues ahi ya te mostre como llegar a este punto en donde yo me encuentro Y de aqui es muchisimo mas facil poder llegar a encontrar lo que es la espada de plata Ya fuimos por la de acero ahorita vamos por la de plata Y seguiremos por cada una de las piezas Es un poco complicado porque por ejemplo aqui no hay un punto de viaje rapido Entonces pues vas a tener que caminarle un rato para poder hacerlo Pero pues tampoco no es tan dificil dependiendo de la armadura que traigas Algo que no me habia fijado Y de hecho lo que pasa es que tenia unos 3-4 meses que no habia jugado The Witcher 3 Y que me estaba dedicando a otro juego en el canal Y ahorita que lo retome como tengo algo que no Bueno la mayoria de ustedes lo saben porque se los digo en casi todos los videos Pero siempre puede haber como siempre les he dicho a alguien nuevo en el canal Como yo tengo el juego la edicion del año y la edicion normal Ambas te dan logros No estoy seguro si trofeos Creo que si también cada una te da trofeos Pero no estoy totalmente seguro Pues en la edicion del año Ahí yo ya tenia toda la armadura Bueno al menos la armadura de nivel 4 de la felina Porque recordemos que con los DLCs hay otra mejora Que además se ve la felina Me encanta mucho esa capita extra que le ponen Pero ya la veremos mas adelante Y en este me quede en el nivel 2 Osea en la edicion normal que es la que estaban viendo Me quede en el nivel 2 Entonces luego yo les decia No es que la tengo nivel 4 Y por eso es que luego la mejora se pone Pero ahí son unos errorcillos Que de hecho cuando ustedes vean este video Pues yo ya me tomé a la tarea de ponerme A conseguir también la armadura aca Y pues irme a grabar A buscar mas dinero Porque si algo tienen estas armaduras Es que son bastante caras Y que luego con los contratos Y demás no es suficiente Pero gracias a los 2 glitches Que hay para dinero infinito y comida infinita Bueno hay 1 para comida infinita Y 2 para dinero infinito Pues con eso me hago de las armaduras Para estos videos para ustedes Si ustedes no las quieren usar Y dicen sabes que es que yo me quiero quedar Con este set de armadura Porque me gusta este set que hiciste Peter Lo puedes checar También igual de las armaduras Vas a encontrar sets de Ah sabes que si quieres hacer ataques ágiles Te recomiendo esto Y si quieres hacer ataques de fuerza Te recomiendo esta armadura Y si quieres Bueno más bien este build de habilidades Y si quieres hacerte Un personaje híbrido Entonces te recomiendo esta rama de habilidades Y también te pongo las armaduras Pero en las armaduras Pues siempre te digo Aquí están las armaduras O sea ya te hice el video aparte No los voy a hacer todos juntos Porque pinche video de 40 minutos Que nadie quisiera ver Y son cosas totalmente distintas En este punto Lo que vamos a ir a continuación Que es la armadura en sí Lo malo es que tenemos que recorrer Todo este camino que están viendo Pero la buena noticia Es que cuando lleguemos Aquí si hay un punto De viaje rápido De hecho aquí ya se activó Ya lo tenemos activo Entonces yo me voy a meter a la cueva Voy a vencer No son enemigos tan pesados hasta eso Y una vez que ya los haya vencido Que es a la izquierda o derecha Y pero Como esto no creo que lo quieran ver Pero una vez que ya los ven sí Ah por cierto De a la izquierda a la derecha De un lado no va a ver nada Entonces ahí pueden estar seguros De que no hay nada Y en donde hay enemigos Ahí es en donde Está la otra pieza O la pieza de la mejora Entonces por aquí deben andar No deben estar tan lejos Lugares chiquitos Ahí está Ahí estás Ya te encontré Venga chip acá Y listo También como siempre les comento Después de que hayamos acabado Con la ubicación de cada una De las partes de la armadura Pues vamos a Les voy a enseñar Los dos lugares en donde se mejoran Porque es algo que Insisto También se los dije en el video anterior De la armadura de Ozuna Que bueno Ya tienen 4 o 5 meses Que subí la del gato Y ha habido mucha gente Que lo me pregunta Peter Como es que mejoro O sea ya tengo Pues los diagramas Pero ahora como los mejoro Y así de no puede ser O sea en absolutamente Todos los videos Te enseño como se mejoran Y no lo ven Y hace poco En otro video Me hacen también una pregunta Muy boba De otra cosa Pero es tan 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 Estúpida Que cuando dejan Que el video avance 3 minutos más Dicen Ah no mames Y borran su pregunta Y a veces ni siquiera Son preguntas Son mentadas de madre Diciéndome que soy un pendejo Y de lo que me voy a morir Y que pinches videos Malísimos que hago Y luego ven que si ya está Y se quedan así Y borran sus comentarios Entonces Ay Pero Que les digo amigos Que les digo Ok vamos a ir ahora A este punto Vamos a ir al lugar En donde estaba Uno de los pedestales Que igual ya está Cargamos Y de ahí vamos a pasar Justamente aquí Hay una montaña secreta Una cueva Más bien una montaña secreta Hay una cueva secreta Entonces pues bueno Aquí como siempre Se los enseño De una forma rápida Por si No habían llegado Por aquí O cualquier cosa Si tienen dudas De más o menos Por donde irse Y es la quinta parte Ya casi acabamos Este Como ya les había mencionado Antes pero Por si cualquier mosca Cualquier duda Que tengas Recuerda que El set felino No funciona del todo Con esta armadura Porque parte del set felino Una de las Stacks Que le ponemos Es que Le estamos diciendo Al juego Que si tenemos El set completo De armadura ligera Nos de un bonus De ataque Ese bonus de ataque No funciona Aquí Entonces Porque esta es Una armadura pesada Entonces la felina Es ligera Esta es pesada Y tenemos que cambiar Algunas cosas Para que Funcione al máximo Ya que yo llegue Porque ahorita Ya se habían dado cuenta Estoy como en nivel 33 En un par de meses Después de chingarle Bastante en el juego Y que haya llegado A nivel 80 85 Les voy a subir Además de que Mientras tanto Vamos a estar Haciendo otras cosas En el canal Con The Witcher Así que no se preocupen No van a ser dos meses En donde no haga nada Va a haber varias cosillas Con The Witcher Al menos unos 10 días De eso Si no es que más Por las armaduras Ya veré que Después de las armaduras Que más le subo al canal Y los sets de habilidades Pero bueno Ya sea detrás de cámaras O lo que sea Insisto Yo voy a subir A nivel 80 85 Y les voy a enseñar Como Pues los sets Más poderosos Que existen Como que el top 3 De los sets Que vas a decir Ay wey Esto está cabrón Esto si Está OP Pero Ya con todas Las armaduras Con las armaduras Mejoradas Al tope Con Bueno También en el modo Plus Porque entonces Las armaduras Ahí también Tienen mejoras O más que mejoras Luego te cambian Los requisitos Como en vez de Nivel 25 O la superior Creo que te pide Nivel 60 Creo que era Nivel 60 Ahorita no me acuerdo bien Pero Te pide más nivel Para que la Puedas utilizar Porque Este Pues son más cosas ¿No? Son diferentes cosas Que si necesitan Entonces si Me queda Mucho tiempo De este juego Y a ver Cuanto tiempo Lo puedo hacer Porque se me acercan Otras cosillas Que subirles al canal También Pero bueno Aquí está la última parte Los pantalones Ahora vamos a pasarnos Y regresemos A Belen En Belen Ahora si Hablando con el varón O Aquí en la sección Del varón Vamos a poder Encontrar Al herrero Especializado Que nos va A ayudar A poder Hacernos la armadura O su mejora Ahorita me está Están viendo Que yo ya traigo La primera mejora Y van a ver Ciertos cambios Que eso es también Algo que me gusta ¿No? Que no solo es De que Ah Subió Y se acabó Sino que si Visualmente También cambia La armadura En sí En sí No soy muy fan De esta armadura Visualmente Visualmente No me encanta No me encanta Si está bastante Puerta O sea Aún así Prefiero a la felina Por mi estilo De como yo juego Prefiero la felina No digo que Esa sea mejor Porque luego También ustedes Me han hecho Me mandan preguntas Y me dicen Oye Peter ¿Cuál es la mejor armadura? Y yo a veces Me quedo así Pues es que depende De tu como Te acomodes A tu gameplay ¿No? Quizás Tú eres más de pociones Entonces hay una armadura Que te sirve para eso Quizás tú eres más Híbrido Entonces hay que Como No necesitamos tener Completamente El set completo Sino que agarramos Parte de uno Y parte de otro Entonces todo ese tipo De cosas Las tenemos que Revisar a fondo ¿No? Este bueno Ustedes ahí están viendo Los requerimientos Están viendo por ejemplo Ahí tengo en rojo Que como ya hice La armadura Me dice Oye pues si quieres Volverla a mejorar Pues tienes que hacerte Otra armadura Para hacerlo Y eso pasa Con los guantes Y demás cosillas Acá ¿No? Recuerden siempre Comprar Todo esto que necesitan Porque luego Se pueden confiar Y decir No pues ahorita Tengo para qué Y luego les hace falta Y luego están sufriendo Y dices Puta madre ¿Cómo le voy a hacer? Porque no puedo Terminar esta parte Y se los digo Por experiencia propia Se los digo Porque a mí me pasó Y de hecho Lo van a ver aquí Con los pantalones No se apuren Yo de ahí Pues ya simplemente Lo corto Me regreso Como un día Dentro del juego Después O sea me voy a Hacerla Lo que son Bueno me voy a hacer Otras cosas Y cuando regreso Ya hay materiales Para hacerme el pantalón Que ahorita Como pueden ver No me lo puedo hacer Porque me falta Esa parte Pero en fin Ya les mostré La mayor parte Ahora estamos En novigrado Vamos a ir Con este herrero En específico No es con cualquier Herrero de novigrado Es este O este Recuerden Y ya se los había dicho Infine de veces En otros videos De las otras armaduras Pero como siempre Se los recuerdo Necesitan hacer Una misión Con este dude Que se llama Albóndigas y espadas Si no falla la memoria Así se llamaba La misión Es de nivel 24 Su misión Y una vez que la terminen Dura una media hora Aproximadamente 40 minutos Ya van a poder hacer Ahora si Lo que ustedes Quieran Con El respeto De las espadas Si Alonlin Me preguntara Oye Peter Y por qué No me mostraste Cómo conseguir la ballesta Porque la ballesta Ya se los mostré En el video anterior O sea En el video De la armadura En su primera fase Y la ballesta No tiene mejoras Es hasta ahorita Al menos que de repente De la nada Metan un parche Los del estudio De Pro Tech Que hicieron este Grandioso juego De The Witcher 3 La ballesta No tiene mejoras Y pues No puedo Traerles los diagramas De algo que ya les subí En otro video Y que además Ya no se necesita Ahora si Pues aquí está La siguiente fase Pueden ver los cambios Que ya se hicieron De ahí El siguiente cambio Importante Creo que lo vemos En el nivel 4 Pero en fin Ahorita les voy a mostrar Digo ya les enseñé Al principio del video De las estadísticas Pero vamos a volver A cerrar aquí Amigos Nuevamente Mil gracias Por haberme aguantado Un video más Si estoy haciendo Estos videos Para y por ustedes Es gracias A todo el apoyo Que veo en el canal De The Witcher 3 Entonces Por favor Si este video Te gustó De alguna forma Te interesó Ese pequeño like No sabes lo mucho Que me ayuda Para que más personas Encuentren estas guías Para que youtube Diga Ah no manches Oye tiene 50 likes Tiene 100 likes Pues tiene más Que otros videos Entonces vamos a Ponerlo como recomendado Aunque el otro video Tenga 40 mil vistas Y este tenga Mil Pero tiene Más likes O iguales Entonces lo recomienda De que oye Mira a la gente También le gustó eso Chequenlo Piénselo Y dudas Comentarios Déjenmelo aquí abajo Como siempre Y bueno Yo les estaré viendo En cualquier otro video Que tenga The Witcher En el canal Hasta la próxima Tienes que ver